hola qué tal buenas noches qué ganas tenía de verdad de que volviera a ser sábado y este especialmente el 12 de octubre de la hispanidad de españa la virgen del pilar a todos los aragoneses a las pilares a los pilares a todos absolutamente a la falla del pilar a todo que hoy está de nomástica a la guardia civil que es su patrona pidiéndoles además que hoy que viene caravantes con unos vídeos que se ha infiltrado para grabarlos no vengan a buscarlo ni nada por el estilo tendremos vamos unas fallas de cine lo puedo decir ya y además nos vamos a acercar a saber quiénes son la fallera mayor y la falla mayor infantil de 2025 porque en 48 horas el lunes desde las 6 de la tarde en levante televisión lo vamos a poder descubrir con el programa especial de la llamada y lo más sorprendente de todo no sabemos quiénes son pero os puedo decir ya que en siete días estarán en este plato antes como toca comenzamos el menú con algo de actualidad y la información ha pasado por este nodo octubre porque valencia celebró un año más el tradicional traslado de la señera seguido del solemne tedeum actos que se enmarcan en la conmemoración del 9 de octubre el evento contó con el respaldo de las principales instituciones valencianas con la participación de autoridades políticas sociales y culturales la señera además como símbolo de identidad del pueblo valenciano recorrió las calles en una procesión cargada de emoción y orgullo que culminó con el tedeum en la catedral donde se ofreció una ceremonia en agradecimiento por la historia y cultura de la comunidad valenciana papi robles portavoz de compromiso y la alcaldesa de valencia fueron las responsables este año de portar el emblema de todos los valencianos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Lo ha hecho casi todo. Que ahí estaba. Por lo que comentabas de que no se sabe la canción. Hay una anécdota muy buena de Sara Montiel que es que ella no sabía leer. Y entonces los guiones se los tenían que leer y ella memorizaba porque alguien le leía lo que tenía que decir. Pero hay que decir que esta señora llegó a Hollywood, se casó con Anthony Man immán además, fijo que fue una de los grandes nombres del Hollywood dorado desde España Y que vamos, que no me extraña que el playback no se lo supiera En la sala canal no hubiera ganado Bueno, tú este playback lo has hecho en tu falla No, todavía no Pero no renuncio Un clásico de los playback de falla Un clásico absoluto Segunda de las opciones, Javi Pues dale, tírali La vemos, dale al play Vamos allá Es mi corazón herido Y abrazado por el fuego de tu amor Una falla valenciana Que va a arder eternamente Si mi corazón no siente Que la indulta es como si fuera un amor Es que hay que comentar este momento lazo Nos íbamos a poner a bailar aquí tú y yo Ya pasó doble, pero escúchame que yo Al principio me había quedado fascinado Mirando la peineta Y la superficie total de área que es capaz de ocupar Pero lo del lazo de la espalda nada, vamos Bueno, en aquella época no era reglamentario O eso fue del atrecho que se lo pusieron Igual fue un despunte Que no les falta detalle, vamos ¡Película! Pues la corista Año 1960 Marujita Díaz interpretaba a una vedette Que se esfuerza por levantar un espectáculo En el que ofrece una nutrida antología de la revista española En este caso, pues aquí hizo una Hace referencia a lo que habla Comunidad Valenciana A Valencia, pues se atrevió a hacer este Este número musical Un número al que, escucha, no le falta detalle Absolutamente de nada Hasta la cortina está dorada a finales Exacto, flores, fuegos artificiales Falleras, falleros, escaleras, baile Y luego un detallazo Marujita Díaz, fallera mayor Bandera nacional de España Corte de honor con sus banderas Es decir, hasta este detalle lo tuvieron O sea, no le falta detalle Le falta hacerlo de los ojitos Sí, pero escúchame, es que no le cabía En esta escena no cabía En la que tampoco cabe mucho más Que un poco de ropas en la siguiente escena Película que hemos elegido, Javi Exacto, un referente, a día de hoy Un mito en todo imaginario De todo colectivo valenciano En este caso, el colectivo fallero El Virgo de Bizanteta De Vicente Escrivá Ahí vemos a una italiana María Rosa Omaggio Que fue musa del destape en aquella época Y protagonizó esta película 1970, no, 1970 Sí, la película Exacto, está basada en un sainete Erótico festivo de Josep Bernardo y Baldovi Esta escena además Describe perfectamente lo que es erótico festivo Exacto, nunca mejor dicho Sale también Antonio Ferrantis Que creo recordar Y cuenta, nada, unas historias De la protagonista Que cuando intenta tener relaciones sexuales Pues ocurren como desastres meteorológicos No habrá estado por Florida Sí En las últimas horas Exacto Por el Milton, decía más que nada Exacto Y asolan las cosechas De Favara Que está rodada en Favara ¿Sequia de Favara? Sí Sí, sí, sí Y aquí nos verán seguro gente de Favara Eso ya te lo digo yo O sea, el feedback de gente de Favara Que después de ver esta escena Te lo va a decir Va a ser alto Te lo digo ya Esta era la tercera producción fallera O con contenido fallero Que encontrabas en esa carpeta despensa Sí que es verdad Que hay muy poca producción Con producción decente Y fiel a lo que son La fiesta de las fallas Pero sí que es verdad Que bueno Si ya a una persona extranjera Le cuesta Nos cuesta explicar Lo que son las fallas Pues imagínate Explicar las fallas En una escena de un minuto Es complicado Es complicado Bueno Aquello de cómo se ven fuera las fallas Es la mejor manera El mejor ejemplo Para explicar la siguiente película Este me gusta Sí, ¿verdad? En este caso es un videoclip Ah, es verdad Que tenemos antes videoclip musical Pínchalo Oye, te quedas todo muy de DJ, ¿eh? Ah, sí Sí, sí, sí Año 1984 Mi año donde nací El grupo Blank Mange Que es un grupo británico De los años 80 Que hacía música electrónica Muy parecida al estilo de Page Mode Que te sonara Nada, se vino a rodar su videoclip Don't tell me A las fallas de 1984 Y me ha gustado Porque sale la ofrenda La crema Y hacen mucho cameo Durante el videoclip La fallera mayor De aquella época Que era María José Ariza Y su corte de honor Tú imagino que la conocerás Yo no la he llegado a conocer Sí, sí, sí Pues María José Ariza Sale durante todo el videoclip Y su corte de honor Es bastante curioso Primero, no sé cómo fue aquello De internacionalizar de esta manera A la fallera mayor Y al corte Me imagino que en la época El totes festa de la época Bueno, el totes festa de la época No porque sería moderno Pero me imagino que La opinión generalizada A lo mejor al respecto De esta participación No estaría mal vista Porque es años de movida madrileña Primeros movimientos En la ciudad de Valencia O sea que creo que Que al final sería Hasta como una proyección Una promoción chula ¿No? De las fallas Sí, es muy interesante Se puede ver en cualquier Plataforma de streaming Y es curioso ver Bueno Sobre todo La indumentaria de aquella época Que a mí es lo que más Me llama la atención Y bueno Los dos cantantes del grupo La verdad es que Se lo pasan fenomenal Dan dos saltos Durante la crema Porque está rodado En la misma crema De la falla del ayuntamiento Imagino que le dejarían pasar Sin cordón policial Que en aquella época No habría tanta Tanta seguridad Como ahora Imagino Pero bueno Está muy curioso De verlo Y más un grupo Que tampoco A priori No tiene ningún tipo De relación Con el mundo fallero Desconocía este vídeo Con lo cual Ellos tampoco sabrían A lo que se metían Pero bueno Yo creo que es muy probable Que tampoco lo supieran Eso es cierto Hablábamos antes De cómo ven nuestra fiesta Fuera de nuestras fronteras Y a veces Del todo Claro, claro No lo tienen Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Representaba a España En esta película De una curiosa manera No fue la primera vez Ni será la última Que veremos a una España Mal representada Dentro de una película De Hollywood Pero bueno Uno de los protagonistas En este caso Tom Cruza una procesión De Semana Santa Y en esa procesión De Semana Santa Se encuentra Pues a fallas Una falla Falleras tirando flores Gente con antorchas En la mano Sí, bueno Pero es que además Estoy viendo que los que llevan El santo son baturros O sea, el feo Que son aragonés O sea La mezcla es total Costaleros de San Fermín Se dice así Costaleros Los que llevan el paño De San Fermín Son costaleros de San Fermín Sí, sí, sí Pues bueno De todo un poco Y luego nada Llega Llega una Bueno Llega al recinto Donde quiere llegar Tom Cruise Y justamente Serán Tony Hopkins Diciéndole que Menuda barbaridad De fiesta Que por casi Le queman llegando Están locos Estos romanos Santos No, gente que venera Santos quemando Ojo Pero bueno Venera en Santos quemando Los me apunto aquí Que Martínez Que es nuestro Técnico de sonido Y calculo que Honrar a los santos Quemando Honrar a los santos Quemando cosas Exacto Bueno De eso se trataban Las fallas En un principio Sí, pero bueno Esto es muy típico En Hollywood Que también Ellos hacen una especie De representación De cualquier fiesta Ya, pero es que luego La gente viene a Valencia Igual se decepciona Porque tú vienes Con la intención De lo que has visto Con Anthony Hopkins Y Tom Cruise O igual es peor, ¿eh? Bueno, igual es peor Probablemente Siguiente película Siguiente momento Fallas en el séptimo arte Exacto A esta le tengo Especialmente cariño Año 2013 3D Flames Es el primer documental Filmado en 3D A día de hoy Está muy Está muy de moda Filmada en 3D Pero en el 2013 No tanto Y en fin Es un documental Sobre la fiesta De las fallas En especial Como relata El nacimiento Y muerte De una fallera En este caso Fue la falla Ana Jordana Que todo el mundo Recordaremos El Da Vinci De Manolo García Que si no me equivoco Esta falla La primera propuesta De Manolo Era para la plaza De Ayuntamiento Exacto No se quiso el proyecto Y se plantó Algo que suele pasar Es bastante cotidiano Lo que suele pasar Pero bueno Nada Al final Se lo propusieron La falla Ana Jordana Y grabaron Este documental ¿Tú lo has llegado a ver? Sí En el hemisferio Bueno Yo lo vi en 3D Llegué a verlo en 3D Y en fin La postularon Para ir a los premios Goya Pero al final No pudo O sea Fue candidata Mejor película Mejor plica documental Guión y demás Pero al final No pudo pasar La última fase Que es la denominación Pero bueno Ahí estuvo Como candidata Ellos se lo pierden Pues ellos se lo pierden Y ya está Es muy interesante Al final Hay testimonios De los propios falleros De la falla Y es muy interesante verlo ¿Con qué cerramos Javi? Con una que es la que más me gusta Su favorita Sí, mi favorita Una famosa Plataforma de streaming El año Este año El año 2023 El año pasado Estrenaba Citadel Una serie de espías Que bueno Dos espías Súper guapos Tenían que cumplir Una serie de 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 misiones En este caso Vienen a Valencia A grabar A A A desvelar una misión Que tenían Entre manos Y bueno Aquí como vemos Vienen justamente Están en fallas Cuando viene Uno de los espías Protagonistas A Valencia Sale Como podemos ver San Néstor de Serrano Las fallas Aquí vemos a gente Haciendo una especie De castillets Pero que son arlequines No sabe muy bien Lo que es Y luego Se adentra En la calle caballeros Y en la calle caballeros Hay toda una especie De desfile De falleras En este caso Bueno Sí que se rodó Yo creo recordar Que era Junio Julio Se rodó Esta escena En el que plantaron Una falla En lo que es La plaza La plaza Serranos Y bueno Pues ahí armaron Toda la Toda la La paraeta Todo lo que hacía falta En cualquier caso Oye no deja de ser Una promoción fantástica Fantástica Y una Bastante real también Pero bueno Le pusieron al menos Más intención Ojo que Plantar una falla Y quemarla No es Un moco de pago Te lo digo yo Como presidente de falla Fácil fácil Javi Valiente Muchísimas gracias A vosotros Te ha quedado de cine Nunca mejor dicho De verdad Si no lo digo Oye hoy no hemos repetido camisa No hoy probamos los dos en azul Más bien Vas en la buena Está de moda Vas en la buena línea Gracias Javi Valiente A ti En ese tiempo Del totesfusta Quiero desde aquí Dar las gracias Primero a La falla cronista Vicente Beger y Esteve De Torrent Por la invitación Y especialmente a los compañeros De Teletorrent Que nos permiten tener las imágenes Que enseguida vais a ver Hace 13 años Y yo no me acordaba Del momento Hasta que mi querido Ferran Martínez Me invitó a esta propuesta Se despedía como presidente De Junta Central Fallera Un buen amigo Félix Crespo Y Félix Crespo Vino a este plató A Levante Televisión Dio una entrevista Y dio un titular Que hizo temblar A los moros Y a los cristianos Dijo que el verdadero enemigo De las fallas Estaba dentro Y lo dijo aquí En Totesfesta 13 años después En un proyecto especial De Gibret Que lleva adelante La falla Que se llamará Equilibri Nos han invitado A que nos volviéramos A sentar A hablar De las fallas De los enemigos Y de cómo vemos Que está la fiesta Gracias a Cronista Como digo Por la propuesta Y gracias a Teletorrent Por las imágenes Pronto en el Gibret De la falla Cronista Vicente En Regalías TV Podréis ver el resultado De una entrevista total Algo más de 30 minutos Con el buen amigo Félix Crespo Pero no podía ser De otra manera Queríamos daros Un pequeño aperitivo Aquí En Levante Televisión Pero cuando en 2024 Seguimos hablando De los temas Que tú Dejaste En la cartera En 2011 Es que tanto Tanto Tampoco hemos avanzado No tenemos arreglo ¿No? No tenemos arreglo Porque seguimos hablando De lo mismo Hombre Yo El otro día Me sonreía con un tema Es verdad Que los veo Los toros Ahora un poco alejados ¿No? Y ya Es la barrera Sí Ya vas Una buena barrera Cómoda Con mi familia Con Vanessa Con mi mujer Con mi niño Y nuestros hobbies Y la verdad Que lo disfrutamos mucho Pero bueno Sigues la fiesta Claro Y Estuve leyendo Sobre La Que van a hacer Con el edificio De correos De la plaza Del ayuntamiento Que puede ser Un museo De la fiesta Y tal Y yo paré Y dije Vamos a ver Si de esto Estábamos hablando Hace 13 años 13 años Que el museo Monte Olivete Museo Faller Ya se decía Y yo lo dejé Bastante saturado Y me decía Alfredo Solaz Entonces Félix Concejal Que aquí ya no caben Ni normas Y podemos empujarlos Y ponerlos unos Pegados ya con los otros Pues hoy 13 años después Distintos equipos De gobierno Sigue sin solucionarse ¿Por qué? Porque estamos hablando De una solución En este caso Importante Se da un edificio Con unas características De amplitud Considerables Y vaya Se prefiere Priorizar Las inversiones En otras cosas Seamos así de claros Otras cosas Te das cuenta Que seguimos Dando vueltas Es como si Estuviéramos En la película Que vas dando vueltas Alrededor del tótem Y el tótem Y el tótem Que es la fiesta Sigue estando ahí Ni sube Ni baja Ni se pinta de colores Ni se queda monocromático Porque los únicos Que están en acción Son los falleros Que van dándole vueltas A la fiesta Es que cuando alguien sale Con ideas nuevas No podemos No lo aceptamos Pero che ya está A este va A este va a cambiar Ahora la fiesta De la noche a la mañana Pero este que se habrá creído Si tú Porque tú pienses Distinto a mí O porque quieras Hacer un acto distinto Al que me encargo yo De organizar ¿Cómo? Que lo organizo yo Y vas a venir tú A decirme ¿Cómo tengo yo Que organizarlo? No chico Pues escúchalo Es que a lo mejor Tiene unas ideas Que te pueden resultar Por eso a mí Me encantan Las comisiones Frescas Es decir Que son capaces De un año para otro Primero de criticarse A sí misma Yo nos calmentas Lo he puesto muchas veces Como ejemplo Es decir Que es capaz En un escenario De hacerte una fotografía De la fiesta O de temas relacionados Con la fiesta O incluso con la política Con la sociedad Pero en clave de humor Reírse de uno mismo Es el mejor ejercicio Para empezar a cambiar La mentalidad Félix Los que buscamos Y hablo de los dos Y de muchísima gente En la fiesta Los que buscamos Todavía la sonrisa Y los que pensamos Que hay otra manera De hacer y vivir Las fallas ¿Somos los equilibrados? ¿O somos los desequilibrados? No El equilibrado No quiere alteraciones El equilibrado Quiere que todo funcione Acorde con La normalidad El desequilibrado Es aquel que se revela A las imposiciones De los equilibrados Es decir ¿Esto por qué tiene que funcionar así? Hagámoslo de otra forma distinta O como decía antes Por lo menos Darme la oportunidad De que me equivoque Y si me equivoco Me lo echéis en cara Pero dejarme la oportunidad De poder hacer ver Que esto puede funcionar De otra manera Llámese la fiesta O cualquier otro ámbito De nuestra vida Por eso El desequilibrado Es el que permite Hacer la mejor fiesta del mundo Y continuamos En el Totes Festa Con la mirada puesta En el próximo lunes A las 6 de la tarde Aquí en Levante Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Jorge Guarro, Merche Garín, Cristina Estevez, Julián Caravantes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Charraeta y más clets El tiempo es como es Tú paras algo en el tiempo Y se te olvidan las cosas Yo por lo menos Porque ya estoy en esa edad Caravantes no Caravantes lo frenas Y cuando vuelve Vuelve donde lo habías dejado Hombre, faltaría plus Faltaría más Te tenemos esta semana De infiltrado Que esto no lo sabíais ¡Oh! Lo hemos infiltrado Ya es lo único que me falta Lo hemos infiltrado En el barco a Ibiza Con las candidatas y el jurado No, no Ah, yo creía que eran los premios de la Generalitat Que me invitó don Carlos Marzón No, no Esta semana pasada en Ondara Te hemos visto de jornada cultural En las fallas de Edenia Sí, me invitaron a una falla de Edenia Pero el sitio donde hicieron la semana cultural Estaba en Ondara Y la verdad es que muy bien Más bien que todas las cosas Pues sí ¿Por qué no? Merche Garín ¿Tú no de octubre bien? Uy, súper bien ¿Bien? Muy bien Pateando muchísimo De noche, de día, a mediodía Y por la tarde ya reventada en casa Pero sí, gozándolo Lo que se cansa un uno de octubre Este vez Ya, eh Se hace largo, eh Intenso, eh Se hace larguín Sí, sí, sí Oye, que habéis llegado en el momento Que estaba la entrevista con Félix Crespo Que como he dicho La publicará en su libro La falla cronista de Torrel Os recomiendo de verdad Que escuchéis a Félix Porque 13 años después Con la comodidad del paso del tiempo Y del paso de la carga Y del cargo De las dos cosas Eh, da gusto escucharle, eh Os lo puedo decir ya Eh Julián Caravantes Lo hemos tenido infiltrado En ese barco que partió a Ibiza Eh Con ese ferry No un crucero Como dicen algunos Pero Que hoy te contesto Ahora va de víctima Que a mí estoy Es un momento que España a mí me gusta Me encanta porque las chorradas Llegan a un nivel Pero bueno, da igual Oye, siempre lo han dicho Que hablen de ti Aunque sea mal Pero que hablen Esto lo decía Lola Flores Eso es bueno Sí Que escúchame Que te fuiste al barco Sí De nombre extranjero Y qué tal Me lo va a ser pipa Me lo va a ser bomba Y además se fue Cámara en Ristec Esto es lo que más me gusta a mí Para enseñaroslo a todos vosotros Y lo mejor es el momento Que dicen Por favor Cuando empiece el cóctel Móviles fuera Sí Y yo hice caso Pero cuando de repente veo Que todo el mundo Está con el móvil Y digo Joder Pues no voy a ser el único yo Dicen Por una vez que hago caso Y entonces él Siguió grabando Tenemos película Tenemos película Eh, eh Lo has dicho bien O sea, hoy con Javi Valiente Ya hemos hablado de cine Pero es que ahora lo que tenemos Es un estreno Caravante Este compuesto a esta banda sonora Para tu película Pero Pero Lo que no te he pasado Son las fotomontajes Que hice No, esto no Es verdad Eso os lo enseñé con el móvil Porque hay uno De una pareja de enamorados Que ni 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 Escucha una cosa Mira, lo voy pasando así Y así lo veis Él fue al Ferry con las candidatas O hizo un vacaciones en el mar Porque en esta pareja de enamorados Te digo yo Que el momento Caravantes Grabado en el barco Es más Titanic Que vacaciones Pasa la foto Es bonita o no es bonita Caravantes Caravantes Un momento Mira Mira No la enseñes Por favor Venga a ver Que el pase Que me cuentas Bien Eh Así es la película de Caravantes No me lo creo Ay señor Ay señor No es bonita o 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 no... Gracias por ver el video. 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 Nos encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.